Más de 2.500 personas se dieron cita en la Plaza de Armas de Manchay el último domingo de enero para participar de la campaña médica y las actividades sociales que brindaron las diferentes gerencias y empresas de la Corporación Municipal de Lima Metropolitana. Desde tempranas horas de la mañana, los pobladores de la comunidad autogestionaria de Manchay se beneficiaron con la atención brindada por el CISOL en las especialidades de Medicina General, Medicina Interna, Optometría, Pediatría, Ginecología, Dermatología, Psicología, Nutrición, Servicio de Tópico y Triaje. Esta campaña contó con la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el alcalde del distrito de Pachacamac, Hugo Ramos, la presidenta del CISOL, doctora Ada Pastor y el párroco de la zona, Alfredo Chullichanqui, quienes expusieron las próximas obras sociales y de infraestructura que se realizarán en la zona. Cuando nosotros venimos, la municipalidad, venimos con nuestros servicios. ¿Están viendo acá el Hospital de Solidaridad? Aquí hay señoras y señoras, niños, adultos mayores que están siendo atendidos en cuantas especialidades? En ocho especialidades de manera completamente gratuita. Es una campaña, venimos con el servicio de salud. Aquí está para ustedes de la Municipalidad de Lima. Está el servicio de pediatría. El de dermatología, ojo, no se olviden de usar. ¿Qué cosas tienen que usar? Bloqueador. Bloqueador y sombrero. Entre las diversas obras públicas que se ejecutarán en este lugar, se mencionó la posibilidad de crear un Hospital de la Solidaridad para atender las necesidades de atención médica especializada que tanto requiere la población. Entonces, vamos a ordenar y establecer las coordinaciones, los acuerdos con el señor alcalde para hacer los estudios necesarios para poder establecer un hospital como Dios manda aquí y que sea de beneficio en Machacama para todos los pobladores y que sea cercano.